3 dice 4A.Home, altitud 0, velocidad del Tierra 0, batería 16,54, 99%, 4 aviso, altitud baja 0, 4 aviso, altitud baja 0, 4 aviso, altitud baja 1, 4 aviso, altitud baja 2, EKF-3 IMU-1-MAG-0-In-Flight-O-A-In-Mand-Complete, EKF-3 IMU-0-MAG-0-In-Flight-O-A-In-Mand-Complete. 3 dice 4A.Home, altitud 3, velocidad en Tierra 0, batería 16,15,97%, 4 modo cambiado a auto, 4 a 2, 4 a 2, 4 a 4, 1 dice 4A.2, altitud 3, velocidad en Tierra 0, batería 16,10,96%, 4 a 4, Rift-Camanda Almohadilla 4, 4 a 5, 4 a 5, Delaying 3 CC, 4 a 8, 4 a 8, 4 a 11, 4 a 11, Misión 12, 7 a 2, 4 a 2, 3 dice 4 a.2, altitud 2, velocidad en Tierra 0, batería 16,01, 94%, 4 a 5, 4 a 8, 4 a 11, Misión 12, 7 a 2, 4 a 2, 1 dice 4 a.2, Altitud 2, velocidad en Tierra 0, batería 15,94,93%, 4 a 8, 4 a 5, Misión 9, 7 a 3, 4 a 11, Misión 12, 7 a 3, 4 a 2, 4 a 2, Misión 3, 7 a 3, 4 a 5, 3 dice 4 a.5, altitud 2, velocidad en Tierra 0, batería 15,89,92%, 4 a 8, 4 a 11, 4 a 2, Misión 3, 7 a 3, 4 a 5, Misión 6, 8, 4 a 8, 4 a 8, Misión 9, 7 a 3, 4 a 11, Misión 9, 7 a 3, 4 a 11, Misión 12, 7 a 3, 7 a 4, 5, Misión 9, 7 a 3, 4 a 11, Misión 12, 7 a 3, 1 dice 4 a.1, Misión 11, 1 dice 4 a.1, Misión 12, 7 a 4, 2, velocidad en Tierra 0, batería 15,82,90%, 4 a 2, Misión 3, 7 a 3, 4 a 5, Misión 6, 8, 5 a 8, Misión 9, 7 a 4 a 11, Misión 8, 4 a 12, 12. 4A13. Mision. 30wp. 1. 4A11. 4A11. 4A2 Delaying 3Sisi 4A5 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 Mission 6SeteroI 4A8 Mission 9SeteroI 4A11 Mission 12SeteroI 4A13 Mission 13W Altitud Baja 2 1 dice 4A.13 Altitud 2 Velocidad de tierra 2 Batería 15,58 voltios 83% 4Aviso Altitud Baja 2 4Aviso Altitud Baja 2 4Aviso Altitud Baja 2 Rift Kamanda Almohadilla 13 4Aviso Altitud Baja 2 Delaying 3 a 6. 4 a 5. 4 a 5. 6 setreo y. 4 a 8. 4 a 8. 4 a 9 setreo y. 4 a 11. 4 a 12 setreo y. 4 a 13. 4 a 13. 3 dice 4 a punto 13. Altitud 2. Velocidad en tierra 2. Batería 15,44 voltios 80%. 1 dice 4 a punto 13. Altitud 2. Velocidad en tierra 1. Batería 15,43 voltios 80%. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 2. 4 a 2. Altitud 2. Rift camada almohadilla 13. 4 a 2. Delaying 3 es easy. 4 a 2. 4 a 5. 4 a 5. Misión 6 setreo y. 4 a 8. 4 a 8. Misión 9 setreo y. 4 a 11. 3 dice 4 a punto 11. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,35 voltios 77%. 4 a 2. Altitud 2. 4 a 5. 4 a 8. 4 a 8. 1 dice 4 a punto 8. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,33 voltios 76%. 4 a 2. 4 a 11. Misión 3 setreo y. 4 a 2. 4 a 5. 4 a 5. Misión 6 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 8. 4 a 8. Misión 9 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 11. Misión 12 setreo y. 4 a 2. Altitud baja 2. 3 dice 4 a punto 2. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,25 voltios 74%. 4 a 5. 4 a 5. 4 a 8. 4 a 8. 4 a 11. Altitud baja 2. 4 a 11. Misión 12 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 13. Misión 13. 1 dice 4 a punto 2. 1 dice 4 a punto 2. 1 dice 4 a punto 3. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,22 voltios 73%. 4 a 2. 4 a 5. 4 a 8. 4 a 11. Misión 12 setreo y. Altitud baja 2. Altitud baja 2. 4 a 5. Misión 6 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 5. Misión 6 setreo y. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,14 voltios 70%. 4 a 11. Misión 12 setreo y. 4 a 11. 4 a 2. 3 dice 4 a punto 2. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,10 voltios 68%. 4 a 5. Altitud baja 2. 4 a 8. 4 a 11. Misión 12 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 2. Misión 13 setreo y. 4 a 5. Misión 6 setreo y. 4 a 8. Altitud baja 2. Misión 9 setreo y. 4 a 11. Altitud baja 2. Misión 12 setreo y. 4 a 2. 1 dice 4 a punto 1. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,05 voltios 66%. 3 dice 4 a punto 5. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 15,02 voltios 65%. 4 a 8. 4 a 11. 4 a 11. 4 a 2. Altitud baja 2. 4 a 2. Misión 3 setreo y. 4 a 5. 4 a 5. Misión 6 setreo y. 4 a 8. Altitud baja 2. Misión 9 setreo y. 4 a 11. 4 a 11. 4 a 11. 4 a 2. Misión 3 setreo y. Altitud baja 2. 4 a 4. Misión 4 W. 4 aviso. Altitud baja 2. 3 dice 4 a punto 4. Altitud 2. Velocidad en tierra 1. Batería 14,98 voltios 63%. 4 aviso. Altitud baja 2. 4 aviso. Altitud baja 2. 4 a 5. 4 a 5. Delaying 3 es y si. 4 a 8. Altitud baja 2. 4 a 8. Misión 9 setreo y. 4 aviso. Altitud baja 2. Misión 12 setreo y. 4 a 2. Altitud baja 2. Misión 3 setreo y. 4 a 5. Altitud baja 2. Misión 6 setreo y. 4 a 5. 4 a 8. 4 a 8. 3 dice 4 a punto 8. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 14,91 voltios 60%. 1 dice 4 a punto 11. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 14,89 voltios 59%. 4 a 2. Misión 6 setreo y. 4 a 5. 14 a 8. 4 a 8. Misión 9 setreo y. 4 a 12. Misión 9 setreo y. 4 a visto. Altitud baja 2. 4 a 11. 12 setreo y. 4 a 2. 4 a 2. Misión 3 setreo y. 4 a 5. Misión 6 setreo y. 4 a 8. 4 a 8. Misión 9 setreo y. 3 dice 4 a punto 11. Altitud 2. Velocidad en tierra 0. Batería 14,86 voltios 56%. 4 a 2. 4 a 2 4 a 2 4 a 5 4 a 5 4 a 5 4 a 8 4 a 8 4 a 8 1 dice 4 a punto 8 altitud 1 2 a 2 4 a 2 4 a 5 4 a 2 4 a 5 4 a 8 4 a 8 3 dice 4 a punto 8 altitud 1 velocidad en tierra 0 batería 14,68 voltios 48% 4 a 11 4 a 2 4 a 5 4 a 5 4 a 8 4 a 8 4 a 8 4 a 8 4 a 8 4 a 8 4 a 11 4 a viso, altitud baja 2 Mision, 12 setre hoy 4 a 11 4 a 2 4 a 2 Mision, 3 setre hoy altitud baja 2 4 a 5 4 a 5 Mision, 6 setre hoy 1 dice 4 a punto 5 4 a 8 Altitud 2 Mision, 9 setre hoy 14,66 voltios 45% 3 dice 4 a punto 11 4 a 8 Altitud 2 Velocidad en tierra 0 batería 14,62 voltios 45% 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Altitud baja 2 4 a 5 4 a 5 4 a 8 4 a 8 4 a 5 Mision, 12 setre hoy Altitud baja 2 4 a 2 4 a 2 Mision, 3 setre hoy Altitud baja 2 4 a 5 Mision, 6 setre hoy 4 a 8 4 a 8 Mision, 9 setre hoy 4 a 11 Mision, 12 setre hoy 4 a 2 4 a 2 3 dice 4 a punto 2 1 dice 4 a punto 2 Velocidad en tierra 0 batería 14,60 voltios 41% 4 a 5 4 a 8 4 a 5 4 a 11 4 a 8 4 a 11 Mision, 12 setre hoy Altitud baja 2 4 a 2 4 a 2 Mision, 3 setre hoy 4 a 5 Mision, 6 setre hoy 4 a 8 Altitud baja 2 Mision, 9 setre hoy 4 a 11 Mision, 12 setre hoy 4 a 2 4 a 2 4 a 2 Mision, 3 setre hoy 4 a 5 3 dice 4 a punto 5 4 a 8 1 dice 4 a punto 8 4 a 8 Altitud 2 Mision, 3 setre hoy 4 a 5 4 a 5 4 a 2 Mision, 6 setre hoy 4 a 8 Mision, 9 setre hoy 4 a 11 Mision, 12 setre hoy 4 a 2 Mision, 3 setre hoy 4 a 5 Mision, 6 setre hoy Altitud baja 2 4 a 8 3 dice 4 a punto 8 Altitud 2 velocidad en tierra 0, batería 14,50 voltios 35%, 4A2, 4A11, 4A2, 4A2, 4A5, 4A5, 1 dice 4A.5, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,49 voltios 34%, 4A11, 4A12, 4A11, 4A12, 4A12, 4A3, altitud 2, 4A5, 4A5, 4A8, 4A11, 4A11, 4A13, 4A11, 4A13, 4A14, 4A17, 4A14, 14,47 voltios 32%, 4A5, 4A8, 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 4A11, 4A11, 4A12, 1 dice 4A.11, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,50 voltios 31%, 6A8, 4A8, 4A5, Mission, 9 SETREO y. 4A11. Mission, 12 SETREO y. 4A2. 3 dice 4A.2, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,42 voltios 29%. 4A5. 4A5. 4A8. 4A11. 4Aviso, altitud 2. Mission, 12 SETREO y. 4A2. 4Aviso, altitud 2, 4A5. Mission, 6 SETREO y. 4A8. Mission, 9 SETREO y. 4A8. Velocidad en tierra 0, batería 14,42 voltios 27%. Mission, 3SETREO y. 4A5. 3 dice 4A.5, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,38 voltios 26%. 4A8. 4A10. Mission, 10W. 4Aviso, altitud 2. 4Aviso, altitud 2. Rift camanda almohadilla 10. 4A11. Delaying, 1 dice 4A.11, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,39 voltios 24%. Mission, 3SETREO y. 4A5. 3 dice 4A.5, altitud 2, velocidad en tierra 0, batería 14,36 voltios 23%. 4A8. 4A11. 4A2. 4A2. Mission, 3SETREO y. 4A5. Mission, 6 SETREO y. 4A8. Mission, 9 SETREO y. 4A11. 4Aviso, altitud 1. 4A2. Mission, 3SETREO y. Altitud baja 1. 4A5. 4A5. Mission, 6SETREO y. 1,144A.5. 4A8. Altitud 1. 3 dice 4A8. Velocidad en tierra 0, batería 14,30 voltios 20%. 4A11. 4A2. 4A5. 4Aviso, altitud baja 2. Mission, 6SETREO y. 4A8. 4A10. Altitud baja 1. 4A11. 4A10. Mission, 12SETREO y. 4Aviso, altitud baja 2. Mission, 3SETREO y. 4A5. Altitud baja 2. Mission, 6SETREO y. 4A8. 4Aviso, altitud baja 2. 4A11. 3 dice 4A.11. Altitud 2. Velocidad en tierra 0, batería 14,26 voltios 17%. 1 dice 4A.2. Altitud 1. Velocidad en tierra 0, batería 14,24 voltios 16%. Mission, 9SETREO y. 4A11. Mission, 12SETREO y. 4Aviso, altitud baja 1. Mission, 3SETREO y. 4A5. Mission, 6SETREO y. 4A8. Mission, 9SETREO y. 4A11. Mission, 12SETREO y. Altitud baja 2. 4A2. 4A2. 3 dice 4A.2. Altitud 1. Velocidad en tierra 0, batería 14,19 voltios 14%. 4Aviso, altitud baja 1. 4A8. 4A8. 4A11. 4A11. 1 dice 4A.11. Mission, 12SETREO y. Velocidad en tierra 0, batería 14,16 voltios 13%. 4A5. 4A2. Mission, 6SETREO y. 4A8. 4Aviso, altitud baja 1. 4A11. Mission, 12SETREO y. 4A2. 4A2. Mission, 3SETREO y. Altitud baja 1. 4A5. 4A5. 3 dice 4A.5. Altitud 1. Velocidad en tierra 0, batería 14,05 voltios 11%. 4A11. 4A8. 4A11. Altitud baja 1. 4A2. 4A2. Mission, 3SETREO y. 4A5. Mission, 6SETREO y. Altitud 1. Velocidad en tierra 0, batería 13,96 voltios 9%. 4A8. Mission, 12SETREO y. 4A2. Mission, 3SETREO y. Altitud baja 1. 4A5. 4A5. Mission, 6SETREO y. Altitud baja 1. 4A, 4A. 4A3. 4A8. Altitud 1. Velocidad en tierra 2, batería 13,68 voltios 7%. 4A, altitud baja 1. 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 1 dice 4A, 0, batería 13,31 voltios 6%. 4A, altitud baja 0. 4A, altitud baja 0. 4 aviso, altitud baja 0. 4 aviso, altitud baja 0. 3 dice 4 a punto home, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 13,53 voltios 5%.